Regresan las novelas venezolanas con elenco de estrellas en Venevisión. Tras seis años sin grabarse una producción nacional de este tipo, este 2023 los venezolanos podrán disfrutar de una teleserie de drama y comedia con una factura 100% nacional. Luego de un acuerdo de coproducción firmado entre Venevisión e Hispano Medios, la teleserie será la primera que se estrena en Venezuela tras la última producción grabada en el 2017, además de un reparto de primeras figuras que contará con un equipo multidisciplinario integrado por escritores y productores de renombre. Esto podría marcar el comienzo de un nuevo ciclo de producciones de ficción estable que haga renacer la industria de la telenovela venezolana que tanto éxito tuvo durante más de cinco décadas. ¿Y tú qué piensas de esta noticia? Me gustaría conocer tu opinión.